Esta historia comenzó hace cuatro años, 6 de junio de 2016, y Chile demandaba a Bolivia por el río Silala, el objetivo que la Corte Interamericana declarara que las aguas del manantial son de caudal internacional. El gobierno altiplánico aseguraba que una empresa de ferrocarriles chilenos había modificado el curso natural de las aguas para su beneficio. Chile lo negaba. Así, todo quedaba en manos del Tribunal Internacional. Ya pasó bastante tiempo y una revelación cambió drásticamente el curso de este juicio. La Cancillería Boliviana confirmó a través de un comunicado lo que Chile esperaba. Este litigio ante la Corte Internacional de Justicia se inició durante el gobierno de Evo Morales y en sus actuados procesales se admitió que una parte de las aguas del Silala fluyen de manera natural hacia Chile. La noticia fue celebrada por el presidente Sebastián Piñera a través de su cuenta de Twitter. Bolivia reconoció ante la Corte Internacional de Justicia de la Haya, tesis chilena que el río Silala es un río internacional que fluye naturalmente hacia nuestro país. Esta es una buena noticia para Chile y nos permite avanzar hacia un uso racional y equitativo de las aguas del río Silala. La aclaración contradice la principal tesis de Bolivia. Ahora el Tribunal deberá determinar cuáles serán los derechos de uso de ambos países del Silala. Ahora que el río Silala es un río internacional y que fluye naturalmente a Chile, solamente la Corte se va a poder abocar a temas diversos, pero no de naturaleza principal, que era el tema que planteaba Chile. Para Chile es una muy buena noticia. En ese sentido, nosotros valoramos la versión oficial de Bolivia, en donde reconoce que hay una afluente de manera natural por parte del río Silala hacia Chile. Bueno, las últimas declaraciones del gobierno de Bolivia solamente confirman lo que hemos venido diciendo. Bolivia se ha dado cuenta a lo largo de este juicio de que la pretensión de que el río Silala era completamente boliviano es absurda. Se desenredó lo que en un momento fue una controversia entre ambas naciones y se da justo en medio de la crisis política que vive Bolivia. El país vecino está a las puertas de elegir a un nuevo presidente y parlamentarios. Para los expertos internacionales, la situación del Silala está siendo utilizada como una estrategia política. El gobierno actual, que es la presidenta Áñez, la presidenta interina, que a su vez se presentó de candidata en una opción muy opinable, está usando un recurso que los chilenos conocemos mucho. Dice, hizo público algo que era reservado y dijo, y esto es culpa del gobierno anterior. Ahora Chile solo queda a la espera del fallo de la Corte Internacional de La Haya, donde la defensa nacional espera un resultado favorable, sobre todo después de hacerse públicos estos nuevos antecedentes.